3, 2, 1, Brawl Aquí va a correr sangre Tremenda paliza, negra Maravillosa jugar Alguien llamele a la policía Que ese hombre es diabólico Cuidado con esos huevos Eso Haz algo Muévete F en el chat por Chimuelo Muévete 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 ¡Wow, wow, 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 wow! Tranquilo hombre, tranquilo, tranquilo hombre, por favor tranquilo. ¡Wow, eso fue muy rápido Scooby! ¡Suscríbete al canal! ¡No tan rápido, gordito sensual! ¡Por fin estamos totalmente solos! Tranquilo hombre, tranquilo Tranquilo hombre Por favor, tranquilo A eso se le llama una victoria Nadie puede derrotarme ¡Un segundo! Yo soy Boss Lightyear Y esta tropa está a mi cargo ¡No! ¡Yo soy Boss Lightyear! ¡Yo soy Boss Lightyear! ¡Yo soy Boss Lightyear! Decídense, ¿quién de ustedes es Boss? ¡Yo! ¡Esto se va a poner feo! ¡Tremenda paliza, niggas! ¡Esto nemo! ¡Esto nemo! ¡Alguien llamele a la policía! ¡Que ese hombre es diabólico! Cuidado con ese buen ¡Y yo soy el enfermo! ¡Este tipo es... ¡Es diabólico! ¡Esto nemo! ¿Se está volviendo sabote? ¡Llega ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora es mi turno! Nadie escapa de mí, jamás